Y bueno, nos vamos súper felices con este resultado, ganando de nuevo en casa 10 puntos de 12. ¿Cómo se sienten? ¿Cuál es el sentir en los vestidores ahorita? Muy felices. Sabemos que fue difícil. Cuando mirábamos atrás, que teníamos cuatro partidos, nosotros nos decíamos, es nuestra oportunidad, tenemos que sacar lo mayor punto posible y está más cerca de los play-offs. Hoy podemos decir que fue difícil, pero lo conseguimos. 10 puntos de 12 es algo para estar feliz. ¿Qué dice esto del equipo? Que está más unido que nunca, que está obviamente con la actitud que se necesita para llegar a los play-offs y que seguramente vamos a seguir entregando todo porque los partidos que vienen son con los equipos que están detrás de nosotros y van a ser muy difíciles también. Claro. Oye, y hagamos el recuento de ese golazo de cabeza. ¿Cómo surgió? Una gran jugada que hace Jordi por izquierda, tira un centro y bueno, yo me le fui por detrás al central y logré cabecear para el segundo palo donde el arquero no esperaba ese cabezazo. Después de esta batalla, ¿cómo se está preparando el equipo para Seattle, Kansas y Portland? Van a ser clásicos, van a ser duros. Vamos partido tras partido. Ahora hay que recuperarnos, hay que tratar de bajar las cargas en los entrenamientos y saber que en el partido hay que dar 100%. No importa el rival que tengamos enfrente, va a ser difícil que nos ganen. Estamos muy unidos y sabemos de que en cualquier momento podemos convertir gol. Y bueno, todos estamos defendiendo si tenemos un gol o dos goles de ventaja. Claro. Oye, regresas a Seattle a jugar, esta vez vestido de azul y blanco. ¿Marcaste esta fecha en tu calendario? Sí, sí. Siempre son partidos especiales. No tengo nada que decir. Mucho respeto para todos los aficionados, para la ciudad de Seattle. Pero bueno, la historia hoy dice que voy a defender los colores de Vancouver Whitecaps y estoy feliz porque es un partido contra un gran equipo y tenemos que mostrarnos nosotros mismos en qué nivel estamos. Claro. Por último, si los Vancouver Whitecaps se lo requirieran y los términos fueran los adecuados, ¿veríamos a Freddy Montero en BC Place el próximo año? Bueno, yo creo que es muy temprano para estar pensando en lo que será la próxima temporada. Yo aún tengo un año más con equipo en China, tendría que volver a hablar con ellos y tratar de ver qué piensan ellos de mi futuro. Y obviamente como futbolista hay que respetar el contrato que uno tenga.